El perro ha vuelto, el perro ha vuelto, hijo de puta perra Todo el contenido de este vídeo se basa en humor No queremos ofender a nadie ¿Quieres un cafecito matutino? Sí, por favor No pasará lo de la última vez, ¿verdad? No, no El vallenato de tu marido apareció por aquí, por la casa de repente Y tuve que tirarme por la ventana No, no, no No, porque él está de vacaciones ahora Ah, bueno, tenemos todo el tipo del mundo Lo que me da miedo es el perro ese que tienes, tan raro Ah, no, un par de patadas y listo Ah, vale, vale, todo es perfecto Tú dos valo bien, ¿eh? Hostia Mi amor, mira, mira Es que me gustaría que... La pistola de tu marido Hostia Me gustaría que incursionáramos en algo ¿Qué es eso? Hostia, el perro Te he dicho que no me gustaba el perro Cariño, he llegado a casa CERDO SEBOSO, GORDO, ASQUEROSO ¿Cómo? ¿Cómo que cerdo seboso? Se están follando a la mujer Bola de grasa buena, donut pad, con patas Huele a choto Aquí huele a choto en esta casa Puta cerdo o seboso Que está aquí abajo Manatí, foco, mana Abajo, abajo, abajo No te es abajo Tengo que buscar mi ropa 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 No, me llamo croqueta Me llamo hijoputa ¿Cómo? Hijo puta Eres croqueta Soy hijoputa Croqueta Hijo puta No lo encuentro ¿Dónde está? No sé dónde está Están follando Lo salgo aquí Huele almeja El perro CERDO ESTIROSO, QUE SOY YO ¿Dónde están? Ven aquí Croqueta Lo están follando Mira como se chilla en la perra ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? En la casa de invitados La casa de invitados Es que es esto Estoy perdido ¿Dónde? Aquí, aquí Mi amor Busca Pero ¿cuántas casas tenemos, cariño? No lo sé ¿Por qué estas casas? Me duele mucho la espalda Por aquí no, por aquí no Pero ¿cuántas casas tenemos? Estoy muy mareado Busca Croqueta Ven para acá Busca Busca Yo estoy muy mareado Se va a dar Ha dado un chungo al perro Ha dado un chungo al perro El perro le ha dado un chungo Hijo puto y ya está bien Soy hijoputa Mira Croqueta 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 Mira, mira Mira, aquí está la prueba Aquí está la prueba Mira, mira Mira, croqueta Aquí está la prueba Mira Aquí está la prueba Hay un pedazo de dildo en el sofá Que no es ni medio normal ¿Hala? Sí, hijoputa ¿Cómo se ve? ¿Alví tú lo que hago? ¿Alví tú lo que hago? Mira Ven para aquí, hijoputa Eres ninja ¿Dónde? Soy un ninja, chico ¿Dónde? Aquí, aquí, aquí Cariño, cariño El dildo que hay abajo en el sofá ¿De dónde salió? De su culo De su coño De coño, o sea Todo semoso Huele Estamos perdiendo No sé dónde están Huele a besugo Huele a besugo el dildo Corre, ven, corre, ven Corre Corro ¿Dónde coño están? Se la follan ¿Dónde está? Hijo puto El perro más bueno del mundo A ver Madre mía Qué pedazo de casa, tío Qué pedazo de casa Estoy levantado ya de buscar Me estoy ahogando ¿Dónde están? No, eso no es Aquí abajo está su camiseta Hay que encontrar su camiseta Huele a la camiseta Huele a la camiseta Huele a la camiseta y sigue el rastro No, mano, ¿dónde han ido? La tiene, la tiene tú ¿Cómo que la tiene? ¿Cómo que la tiene? La tiene, la tiene, la tiene La tiene ¿Y aquí? Perro, perro Escucha, mira lo que tengo Perro Que no sospeche que no ha visto nada ¿Vale? Yo me voy a esconder mientras en el armario Mira Mira lo que tengo Pero dame un besito Dame un besito Primero, dame un besito ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Te llevaré de vacaciones Te lo voy a meter en teos Se lo voy a meter en teos Es seguro que no me puede dar una casa como esta Estoy segura Estoy escuchando a una perra Perra ¿Dónde está la guarra? De la casa Pero, tío ¿Cómo te ganan de esta casa, tío? Mi amor Mi amor ¿Dónde? ¡Oh! ¡Hostia, me ha visto! Mira lo que te voy a meter Mira lo que te voy a meter ¿Dónde están? ¡Mira lo que te voy a meter! Sí, el táser Mira, el táser Toma ¡Hostia! Te meto con esto Te meto con esto Yo también sé pegar Toma Toma ¡Hostia! ¡Póngame en aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Sí, vengo! ¡Oh, no, no, no! ¡Ah, no, no! ¡Hijoputa! ¡No, no, no! ¡Sí, no, 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 no! ¡Sí, no, no, no! AHHHHHHHH ATPUTA arras jajajajaja perros perros I n o me la pongo yo a la hora de la siesta perros jajajaja Toma 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 que esta centroño que me esta mordiendo que esta que roqueta que roqueta arriba arriba valla a hostia le dao ¿Dónde se ha metido, croqueta? Aquí arriba, la segunda planta, puta bola de grasa Voy para allá, voy para allá Vais, vais ¿Dónde? Uh... Vamos a escuchar los pasos ¡Oh! ¡Qué mujer, qué culo! ¡Oh! ¡Qué está aquí! ¡Hostia! ¡Cómo te agacho este follo! ¡No me vas a dar! ¡Hijo de puta! ¡Hostia! ¡Que no he dado miedo! ¡Ven pa' acá! ¡Ven pa' acá! ¡No huyas! ¡No huyas! ¿Me está pegando con un pollo? Sí, tío Me está pegando un pollo, ¿no? Te estoy pegando con la prueba del delito ¡Gordo, boñicao! ¿Dónde están? No corro, no corre más esto Estoy reventado ¡Aquí tengo la guarra! ¡Como te agacho este follo! ¡Perra! ¡Lo he perdido! ¡Lo he perdido! ¡Lo he perdido! ¡Lo he perdido! ¡Aquí! ¡Saco una cosa de color amarillo del pie! ¡No lo voy a perder! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Eh! ¡Tiene la camiseta! ¡Me estoy estresando! ¡Corre, corre, corre! ¡No hago parte de rodar! ¡Puta cajeta humana! ¡Escucha, escucha, escucha! ¡Aquí me siento! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡No lo veo! ¡Estoy sudando! ¡Para dónde está he ido! ¡Para la puerta de abajo! ¡Aquí toda la mujer! ¡Ah! ¡No veo nada! ¡Para la puerta de abajo! ¡Me voy! ¡No lo veo! ¡No lo veo! ¡Me voy! ¡No lo veo! ¡No lo veo! ¡No lo veo! ¡No lo veo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¿Dónde se ha metido? ¿Dónde? Le he perdido ¿Dónde está? Estoy sudando ¿Dónde? ¡Te chido mi amor! es de chido Uff ¡Ahhh! 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 ¡¡Hasta en el armario! ¿Dónde? ¡¡¡¡ALMARIO! ¡Ahhh! ¡Vale! ¡Vale! ¡Mierda! ¡Tienes un assetón aquí! ¡Por aquí! ¡¡Quita! ¡Ah! ¡¿Qué se sabe tío? ¡¿Jaja! ¿Qué se sabe tío? ¡Ponemos cenar en vivo! ¡¡Dos te vamos pertenidos! ¡¿Me quedaron el puto perro que me dejáis seguir tío? ¡No me dejáis seguir el puto perro eh! te lo voy a comer y te voy a follar mientras saca la sista pega está aquí abajo en la puerta principal pero donde se ha metido que hace ha metido debajo de la mesa hijo puta abajo donde esta me duele mucho el pulmón izquierdo ah te lo juro que me pasa en el pulmón izquierdo que que hago el pez pero que no me deja en paz pero donde esta me duele mucho el pulmón lo tengo localizado que no lo veo pero donde no se puede escapar no tiene salida jajaja esta aqui nougat con patas que hago en la puta tio tengo que buscar esta aqui veo un blanco me mareo donde lo tengo pégale pégale fuerte hijo de puta dale hay una puerta que vengo busca las llaves busca las llaves tengo las llaves donde aqui toma 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 Mi amor Papá, cierra la puerta, cierra Que no pasa nada, estoy grabando el video Vale Que final más épico Siempre tienen que entrar a tocarme la polla Y ya está The Darkness